¿Cómo están amigos? Buenos días. Oña Chucito, ahí se va a enamorar de mi papá. ¿Qué tal, Oña Chucito? Bien, Don Paulo, ¿qué tal? Aquí mire, contento, gracias a Dios. Buenos días. Contento que ya pues hoy se empieza el piso de su casa. Y allá no patear más tierra. Pues yo, feliz y todo, ¿verdad? Me han dado y tengo un techo cuando la hora que yo voy al piso, ¿verdad? En otras pues, tal vez triste porque mi patojo quiere quedarse en mi casa, dice que va a vender su casa, porque la verdad le han detectado otra enfermedad. ¿Quién patojo? El mano renal, el que le mostró que tiene fístula. Entonces él va, como se ama, supuestamente quiere vender su casa, porque tiene que comprar medicamentos. Y él pensaba vender la moto, pero como la moto es la que le sirve para irse a Mazate. Entonces le digo yo, sí me pone triste, ¿verdad? Se va a quedar sin un techo. Allá donde alquila no es de él. ¿Y qué va a hacer él allá viviendo? Pero ahí, ¿qué? ¿Pero qué se siente más malo? Sí, está bastante malo de la presión y no sé qué otra enfermedad. No sé qué va a pasar. Y la verdad, sí me entretenece. Que ya se pueda limpiarlo, la verdad. Sí, pues como madre. Yo ya no quisiera que hacerlo conmigo. No puedo rezar contra las cosas de Dios y las enfermedades. Es que por tanto trabajar ellos se dañaron, ¿verdad? Pero bueno, como le digo, lo único que me queda es pedirle a Dios, que Dios sea quien tome el control de nuestras vidas y que Él sabrá qué va a hacer con nosotros. Derecho. Ah, pues. Es cierto, niña. ¿Nuestra chucita o no? Como padre va le duele. Así es. Es duro ver a su hijo enfermo. Sí, sí es. Bueno, el día de hoy, entonces, desde el más grande hasta el más chiquito, nietos, hijos y demás familia. y al albañil bueno pues quiero comentarles que aquí este piso lo iba a echar don Giovanni el otro albañil que tenemos aquí en Cocales pero me dijo que él no aguanta estar embrocado porque está enfermo y como para pastear hay que andar ahí embrocado entonces me dijo Pablo perdón pero yo piso si no puedo echar porque no me puedo agachar bueno entonces esa es la razón que trajimos aquí a mi papá a mi papá le encanta echar piso vamos a ver que nos vamos medio chapuceados nos vamos medio chapuceados tiene que quedar bien bueno para que mire todos los ayudantes que tienen Samuel bueno Samuel es el reitero de mi papá el que lo trae ¿qué tal Pablo? mucho gusto ayer se perdió la almuerzo ¿de dónde? no le he contado no ¿en dónde le digo yo? porque no desde ese almuerzo no hubo señal se lo perdió se lo perdió se lo perdió se lo perdió ¿de dónde fue eso? ¿de dónde fue eso? ¿de dónde fue eso? ¿de dónde fue eso? estuvo la corina cocinando sí petición doña Eva quería estrenar ya su casita ah bueno eso es una buena noticia y allá estuvimos ahí es nos da requesión un compilita dándole aquí al arreglo de la tierra sacamos toda esa tierra que aquí estaba de más y ahí hasta sobró miren miren sobró y allá lo montonamos bueno eso está bueno ahorita ya estamos a ver qué 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 hora vamos a salir a este piso a echar piso también para que sea bonito muy bonito tienen que hacerlo bueno bien a ver Zaire Zaire está supervisando ah ah sí aquí están las dueñas aquí todos están trabajando aquí aquí tiene un montón aquí tiene un montón de jefes sí trabajando y un mal descubrimiento y le dicen don Samuel eso está malo ah pasa eso es cierto bueno pues extrañamos hoy la presencia de don Chico no será que usted se ha ido a lo deserto de aquí ya no vino hoy vamos a ir a la casa de él porque o sea no sabemos por qué no se presentó a trabajar que molesta la Zaire y la Zaire nunca lo ha regañado porque le dice sus piropitos no no qué molestadero no hay nada que sea de verdad lo que está lujo es terciado por algo un solo No hay nada que ver en los carreros. No hay nada que ver en los carreros. No hay nada que ver en los carreros. Ahí voy a estar trabajando con el sombrero para que no se pegue el sol. No, no, lo bonito es que ahora ya todo es bajo el sol. Y el luz es. Ya vio pues. El luz es también. Si tú quieres usar un sombrero, si te adornas lo cargas uno. Está lleno. Ya lo debo irse sin nada, se cubre el sol. Ahí viene otro ayudante. Ahí viene otro ayudante. Él es Don Saulo. Don Saulo. Hola. Pase adelante. Bienvenido. Yo lo miro a lo que no muy quiere entrar. Le cuento que acaba de estar hablando de usted, su mamá. No dijo nada malo. Bien, bien. Todo lo que dijo es malo. Porque dice que usted está, como que está empeorando algo así. O sea que no es nada bueno. ¿Cómo se siente Don Saulo? ¿Qué es lo que ahora le está dañando? Pues viera que no, no sé. Ahorita quería aguantar, pero no aguanté. Me baja mucho la presión. No sé por qué será. No sé por qué será, pero... Él me salió a un mambo y me viene. ¿Y a qué eso hizo? Ajá. No sé por qué me ha estado... Estaba preguntando bastante, eh. Estaba contando Ña Chucita que... Tiene pensado vender su casa. Dicen en base de las necesidades. Ahorita tengo dos membres. Yo no he asistido los días miércoles a Nemodiario. Porque no he tenido para mi pasaje. No he ido. Me están regañando. Yo tengo que asistir las tres veces. Pero solo... Estaba oyendo dos. No he mandado dinero. No he pensado vender mi casa. A ver si quiere ganar. A ver si quiere ganar. A ver si para... A ver si quiere ganar. Porque la verdad no. No sé qué hacer. Me siento bien. Una puerta cerrada. Cuando uno está malo, uno... Uno vende lo que se le ponga enfrente. Por tal de su clínica en su ciudad. Así es. Pero el asunto es que si vende su casita. ¿Dónde va a vivir? Es el detalle. Solo allá. En la ciudad más normal. Pero no es igual. La ciudad no es igual. No es propio. Así es. Y pienso y repienso en vender la agua. Tengo a cargo a mis suegros. También hay una casa y tal. Que no ha comido. No tienen sus pies. Él tiene hijos regresados. Pero... No recuerdan de él. Nadie lo viva. Nadie. Tu suegros su. Pero mi esposa y la otra hermana. Tenemos... ¿Ves? A mi esposa y la otra hermana? Vamos a que no se lepamos. ¿Ves? Y lo peor es que esa tristeza y ese dolor lo alcanza su mamá también. Como le digo, acaba de estar hablando ella de que está triste por usted. Ella piensa de que usted pueda morir, dice ella. Ella no quiere sufrir lo que sufrió con su hijo que perdió también. Triste, baña Chucita. Triste, porque es mi primer hijo y perderlo él. Perdí el último, mis varones, perderlo él para mí no va a ser nada. Porque la verdad que no me ven, pero al menos tenerlos a mi lado. Porque la verdad yo le decía a Diosito que yo prefería morir antes que ellos para sufrir con su favor. Verlos enfermos y no tener una posibilidad, ¿cómo poderlos ayudar? No es cierto. Que yo no tengo para decirle a mi hijo tener, que sea para tu gasolina o mirar a mi hijo tener para una medicina. Porque ya veo que la medicina para la presión vale casi 300 hectáreas. Que la verdad. No puede, entonces no tengo las posibilidades. El muchacho no estaba trabajando, trabajando él va a la caña. Que sea un poquito, pero hay. Pero a veces no hay nada. No, la verdad, no siento triste. Yo lo que le aconsejo es que no venda su casita a un sábado. No, porque mire, pues usted estar posando o alquilando ya no es lo mismo. Si va a cuidar alguna casa le van a poner reglas. Y si no las cumple lo van a echar. Si va a alquilar igual le van a poner reglas. Mientras que su casita es diferente. Sí, así es.